¿Cuál es la subida de tipos? Yo espero que suba tipos, es de las veces que quizá el alineamiento de los diferentes actores del mercado, inversores, traders y demás, están en la línea de estar de acuerdo de que habrá una subida de tipos. Además, pues ya Janet Yellen hace un par de semanas, me parece, nos dijo que podría ser muy probable esta subida de tipos. Y creo que sí, porque en definitiva yo el escenario de este SLM que vemos para este año es de dos, tres subidas al menos. La macroamericana está funcionando, sí que es cierto que hay siempre esta nueva incógnita en la ecuación que es la política fiscal que lanzará el señor Trump, pero parece que va a ser una política fiscal expansiva y eso podría recalentar la economía y hacer que la inflación que ya está yendo a niveles más elevados se sobrecalentara la economía y se descontrolará la inflación y luego la inflación cuando sea descontrolada es mucho más difícil volverla a poner en niveles deseados. Por lo cual yo creo que va a subir tipos, a pesar de que el dólar ha perdido algo de terreno contra el euro en los últimos días sobre todo a raíz del discurso muy positivo de Mario Draghi de las economías de la zona euro yo creo que con esta subida de tipos y las posteriores que creo que veremos durante el año pues continuaremos, insisto, llevo insistiendo en muchísimas entrevistas en que el dólar volverá a ganar terreno contra el euro y que durante el 2017 en algún momento lo veremos en la paridad. Hombre, sin tomar ninguna medida pero haciendo muchísimo ruido y unas declaraciones de intenciones bastante claras y bastante continuas este señor es el mago de las redes sociales. A ver, yo creo que Donald Trump, una de las medidas o una de las indicaciones de lo que quiere hacer para mí más importantes es el tema de la ley Dodd-Frank es decir, los señores de Wall Street y lo que es la gran banca de inversión se están frotando las manos porque después recordemos de las caídas del 2008 la ley Dodd-Frank nos sirvió para seguir más de cerca las prácticas de estos grandes bancos americanos, seguir una supervisión más férrea una serie de ratios a cumplir y demás y parece ser que Donald Trump va en la línea de aguar, de rebajar o casi de eliminar esta ley Dodd-Frank. Esto para mí será una de las medidas estrella de su mandato porque eso generaría una presión compradora para el sector financiero americano y unos beneficios más importantes para Wall Street siempre pero con algo más de riesgo. Esta sería una de las líneas que tenemos que ver. Luego, en todo el gran discurso y todas las discusiones y debates sobre el proteccionismo de Donald Trump para poner a las empresas americanas en primera línea, pues yo creo que también va a ir en esta línea de algún modo va a incrementar, va a hacer más difícil la importación de algunos productos que compiten con estas empresas americanas ahí yo creo que los grandes beneficianos son la pequeña y mediana empresa americana y sobre todo que tienen un mercado más interno, más local este ataque a la globalización y a generar proteccionismo sobre todo creo que va a beneficiar a estas empresas en el corto plazo en el medio y largo plazo el proteccionismo siempre lleva parejo una pérdida de competitividad de estas empresas que viven en este mundo irreal en esta burbuja cerrada a la competición exterior y por ejemplo aquí el otro gran caso, porque Donald Trump nos habla de que la globalización ha sido negativa para el trabajador medioamericano pero si vemos por ejemplo un caso para mí que es de Manual, que es el caso de Suecia Suecia es una economía con un estado de bienestar muy alto que en su momento se abrió claramente a la globalización me parece que es Volvo que tiene uno de sus coches que tiene componentes de 80 países diferentes y es un caso en el que la globalización ha funcionado bien es una de las economías que está tirando en el bloque escandinavo y se podría poner como ejemplo para mostrarle a Trump que no tiene que ser siempre negativa la globalización, en algunos casos lo es sin duda sobre todo en las economías que están en sus primeras fases de desarrollo que no es el caso de Estados Unidos entonces ahí sobre todo la política fiscal la otra gran duda o el otro gran vector de esta pregunta es ver cómo va a financiar estos importantes gastos fiscales en infraestructura en la economía americana y en defensa entiendo que va a tener que el tesoro americano incrementar sus emisiones de deuda porque si por otro lado quiere bajar impuestos lógicamente no nos vindrá a través de los impuestos a no ser que el incremento de actividad si consigue este incremento de actividad en la economía americana la base imponible total global de América sea mayor y por eso aunque los impuestos, el tipo impositivo sea menor la base sea tan grande que suponga un incremento de recaudación para el estado americano pero bien, lo iremos viendo en estos días y el riesgo más alto de todo este tinglado de Donald Trump sería que entráramos en una guerra de divisas si entráramos en una guerra de divisas creo que los efectos serían perniciosos y la volatilidad llegaría no solo a los mercados sino también a la economía real A ver, sí que es cierto que fijaros que el otro día el señor Draghi nos dio dos mensajes importantes por un lado nos explicó la consolidación de la macroamericana perdón, europea de hecho fue muy positivo y muy esperanzador en su visión de Europa va mejorando el crédito a empresas, el crédito a familias se está incrementando la M3 que es el cash girando y depósitos a corto plazo en los bancos el crecimiento va mejorando el desempleo va bajando es decir, en líneas generales la foto que tenemos hoy en la zona euro ha mejorado muchísimo pero a pesar de haber mejorado muchísimo incluso la inflación más la general que la subyacente también está incrementando Mario Draghi nos asegura o nos dice que continuará con la expansión monetaria hasta 2017 o más allá de diciembre de 2017 si es necesario por lo cual, para mí es muy positivo por un lado tenemos la macro mejorando pero no tenemos al señor Draghi que nos deja de la mano o que sube tipos como alguien por ahí dice tendríamos ya que subir tipos sobre todo por la presión de la inflación en Alemania y en España no creo que cometa ese error ese error lo cometió el señor Trichet en su momento y consiguió descarrilar en la incipiente recuperación de Europa en su momento no creo que cometa ese error y continuaremos con los tipos bajos durante este año a nivel de la banca española no ha habido demasiados cambios pero sí que diría que viendo pues los beneficios por acción y las ventas diría que mejoran más las ventas que los beneficios por acción en la mayoría de bancos quizá popular sería el que está peor ni mejora respecto a estimaciones beneficio por acción ni ventas en cambio por ejemplo Bank Inter que sabéis que ha sido una de nuestras apuestas sí que mejoran los dos lados y aquí sí que yo en Bank Inter que ha sido el banco que hemos venido aconsejando en los últimos meses creo que continúa siendo un banco interesante creo que es un banco que además tenemos el ratio precio-valor contable es de los pocos bancos dentro de los siete primeros que está por encima del valor contable su valor de cotización pero sí que me parece que hay un cierto agotamiento hay un cierto agotamiento en la subida de Bank Inter y si es una inversión por valor y la queremos tener pues mucho tiempo continúa siendo una acción muy válida pero si vamos a buscar más el corto plazo cómo está funcionando la coyuntura actual yo aquí dejaría Bank Inter y quizá el banco que recomendaría sería Banco Santander porque Banco Santander tiene una tendencia que no da estas muestras de agotamiento ha ido mejorando al calor de los últimos acontecimientos el PER es de los más bajos dentro del sector bancario un 12,79 y sobre todo yo destacaría a nivel de fundamentales dos aspectos por un lado Brasil que es una de las áreas más importantes donde recibe negocio donde tiene negocio el Banco Santander perdón aquí Brasil a pesar de que aún los datos del último trimestre fueron negativos en cuanto a PIB va mejorando va mejorando la actividad en Brasil y esa mejora de la actividad en Brasil y el margen de intermediación es alto porque los tipos son mucho mayores que en Europa es un punto muy importante a tener en cuenta y por otro lado en el caso de Santander también tiene intereses en Estados Unidos y como he comentado en la primera o la segunda pregunta el hecho de esta desregularización del sector financiero americano con la eliminación o reducción de la ley Dodd-Frank también ayudará en este caso la actividad que es mucho menor la actividad de Santander en Estados Unidos respecto a Brasil pero es una línea importante y que sobre todo tiene una perspectiva de crecimiento importante pues también ayudará este banco y quizá por ello yo en este momento haría un cambio de Bank Inter de venta de Bank Inter para compra de Santander a ver antes de entrar en los ratios comentar un poquito por encima la compañía creo que la compañía es una compañía muy muy interesante dentro del grupo ProSegur tenemos tres grandes líneas la línea de ProSegur Cash que es todo el tema por ejemplo de estos coches que vemos amarillos que llevan el cash de los bancos y demás luego tenemos la línea de seguridad de los guardias de seguridad y demás y luego la parte de alarmas de estas tres líneas de ProSegur la joya de la corona y la más interesante con unos ritmos de crecimiento altísimos es ProSegur Cash es una entidad que es líder en América Latina que por ejemplo el año pasado ganó 138 millones a nivel global es la segunda compañía del mundo en su sector por cuota de mercado un 14% la facturación como os decía o sea ganó 178 millones la facturación incrementó muchísimo el resultado de explotación incrementó un 96% y lo que tenemos ahora mismo en este momento es que la banda de fluctuación de salida y ahí es cuando entramos por los ratios estará entre 1,95 y 2,35 el precio de salida dependerá si entra por la parte alta o por la parte baja si entrara por la parte alta el precio de salida fuera el de 2,35 hay un dato interesante y es que ProSegur Cash tendría una capitalización bursátil a niveles prácticamente los mismos niveles que de la matriz imaginaros pues si saliera a 2,35 claro si vemos uno de los aspectos que yo siempre miro cuando hay una OPV cuando hay una OPS que es ver el precio valor contable sí que es cierto que se pagan unos precios valores contables por encima de uno muy por encima de uno por lo cual estamos pagando una prima por encima del valor que tiene realmente en libros esta compañía y ahí entra un poquito la decisión de cada uno de decir si esta actual posición dominante tan importante por ejemplo en América Latina o en España y la segunda posición en el mundo tiene un recorrido un incremento aún mayor de cuota y de beneficios y de margen y de ingresos pues a pesar de que paguemos algo caro pues lo vale porque tiene ese recorrido pero sí que ciertamente si hay algún tipo de obstáculo alguna desaceleración en estos ritmos de crecimiento la compraríamos a precios de salida dependiendo si vamos por la parte alta 2,35 por la parte baja a unos ratios algo altos algo altos si tuvieramos que dar un aporte técnico es una que además ya hemos comentado en otros momentos por su gráfica por su técnico y también por sus fundamentales pero ahora que hablamos de técnico nos centramos en eso y yo nuestra recomendación sería ArcelorMittal ArcelorMittal lo sé que ha tenido una subida muy muy importante pero creo que ArcelorMittal su línea está de tendencia alcista está muy consolidada yo tendría un primer soporte en los 7,95 y un segundo soporte en los 7 la resistencia la situaría en 8,8 y ArcelorMittal sobre todo al calor de todos los problemas que ha tenido China con sus prácticas de dumping y lo que eso beneficia las sanciones por dumping a China lo que beneficia ArcelorMittal creo que por fundamentales lo tenemos todo hay todos los fundamentales potentes para apoyar la cotización y por cotización como os decía para mí la línea es muy sólida muy continua y además el precio valor contable está a 0,90 aún está algo por debajo con descuento respecto al valor en libros ArcelorMittal sí nos continúan gustando las compañías de menor capitalización y muy concretamente para mí es muy claro en el caso americano por las políticas proteccionistas que lanzará Donald Trump todo lo que es la pequeña y mediana empresa americana con mercado global perdón mercado global mercado interno que no se verá afectada por un dólar más fuerte ahí está clarísimo a nivel de Europa también creo que hay valor en las empresas de menor capitalización y concretamente con Edrim que la comentábamos en otras entrevistas desde que la comentamos que fue el 17 de enero ha subido un 4% y lo que son los fundamentales de la compañía el ejercicio fiscal de 2016 el Cerrol 2016 con un beneficio neto superior en un 78% al ejercicio anterior 19,4 millones de euros pero sí que es cierto que ahí hay que recordar que durante la primera parte del año en los primeros nueve meses estaba en pérdidas porque tuvo que amortizar una parte de la deuda y eso es positivo porque al final estaba desapalancando y fue las pérdidas concretas digamos unas pérdidas muy concretas no por el recurrente del negocio por lo cual dicho esto que sí que es cierto que tuvieron este periodo de los nueve meses con pérdidas consiguió cerrar el año en positivo y nosotros Dreams le continuamos viendo recorrido el precio valor contable está por debajo de uno el PER lo tenemos en 17,2 y sí que es cierto que en los últimos días ha tenido algo alguna una corrección que a mí me parece muy interesante para entrar ahora mismo pues en niveles en niveles de de soporte y en cuanto a Centis no es una no es una una opción tan clara para mí como eDreams pero si la vemos pues lo que está haciendo Centis es una compañía de servicios industriales tiene más de 8.000 empleados y tiene presencia mucha presencia en todo el tema de infraestructuras de telecomunicaciones y electricidad en América Latina y concretamente aquí es donde tenemos dos datos interesantes que le podían dar este atractivo y es que con la empresa eléctrica AES Electropaulo ha llegado a un acuerdo que está en Brasil esta compañía ha llegado a un acuerdo de casi 18 millones de euros por lo cual esto es muy positivo y también en Argentina con Edenor aunque si el importe aquí es menor porque son 6,4 millones de euros es otro otro pedido en su cartera en su cartera de pedidos de esta compañía por lo cual las proyecciones en cuanto a beneficios no son tan halagüeñas como en el caso de DREAMS pero podría podríamos exponer una parte de la cartera quizá algo menos en porcentaje que DREAMS en Ecentis DREAMS 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 DREAMS